Me gusta hacerme tanto el disimulado Pa' que no se me note que me he enamorado Cruzo por la calle, pa'l otro lado Pa' que no me vea me quedo agachado Me gusta hacerme tanto el disimulado Que no se dé cuenta que voy muy morado Ha cogido un beso y me lo ha tirado Algo que no lo he visto me hago despistado Desfase salvaje y al curro de empalme Serio y elegante aunque venga de lafte Hoy conocí a una diabla con cara de ángel Llevo un polvo rosa, tengo que calmarme Fingí mi secuestro, mi muerte y un robo Mentí cuando dije que estaba bien solo He estado mirando en secreto tus fotos No ves que cuando miras pongo que haré tanto Me gusta hacerme tanto el disimulado Pa' que no se me note que me he enamorado Cruzo por la calle, pa'l otro lado Pa' que no me vea me quedo agachado Me gusta hacerme tanto el disimulado Que no se dé cuenta que voy muy morado Ha cogido un beso y me lo ha tirado Algo que no la he visto me hago el despistado ¡Suscríbete al canal! Y por mucho que lo intente na de na Lo pruebo todo pero na de na Porque al bajar la guardia siempre estás Te quiero y no lo sé disimular Y por mucho que lo intente na de na de na de na de na Porque al bajar la guardia siempre estás Te quiero y no lo sé disimular Te quiero y no lo sé disimular Te quiero y no lo sé disimular